Comunidades como el Marqués y la Colonia de la Estación recibieron la visita de funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mújica, quienes emprendieron una gira de trabajo por el municipio a fin de ejecutar la campaña de prevención contra el virus del Zika de la mano con una serie de acciones de prevención y limpieza, buscando así eliminar el zancudo transmisor. El presidente municipal, Salvador Ruiz Ruiz, dijo que este es el primer paso, pues en la temporada de descacharización se dará paso a la colocación de abate en pilas, aljibes, cisternas y espejos de agua en los hogares de los mujiquenses. Los recolectados se suman a las dos y media toneladas, hasta el momento se han contabilizado 53 en la cabecera municipal, se iniciará en la presente semana, para una vez concluidas las acciones de las dos primeras fases, se conviene con la fumigación en caso de ser necesario. Entre otras acciones, y como parte de la gira de trabajo de las autoridades municipales en Mújica, se realizó la remolución del puente ubicado de la Cámara, para permitir la construcción de uno nuevo con mayor altura y amplitud, y comunicará la tenencia con la localidad de Santo Domingo. Dichas obras son ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, por instrucciones del presidente municipal, Salvador Ruiz, la inversión será de 1.898.990 pesos, y serán beneficiarios, además de los productores que arriban a sus parcelas y los habitantes que acuden al panteón de la comunidad. Este es uno de los compromisos de la hora presidenta municipal que asumió durante su campaña.